En el próximo marzo del año 2017 vendrá una tormenta solar desde el sol que destruirá la CIA y el Vaticano. La tormenta solar también destruirá el armamento nuclear y destructivo que la élite tiene. Y ese día vi a todas las naciones siendo azotadas por llamaradas de fuego gigantescas. La bolsa de valores se quemó en llamas. Las personas salieron de sus casas en ruinas y observaron que tanques de guerra y miles de tropas de militares se preparaban para luchar contra alguien. Y en ese momento vi como ángeles volaban en vertical con sus espadas empezaron a destruir los tanques de guerra mientras los tanques de guerra les disparaban a estos seres con proyectiles y misiles. Pero no recibirían ningún daño. Los ejércitos fueron derrotados por los ángeles. En ese momento aparecían demonios terribles. Tomaban a las personas y las lanzaban a pozos con fuego. Iba a volcanes ardiendo. Y ese día retornó Jesucristo y a todos los demonios se eliminó. La tormenta solar continuaba y Jesús y sus ángeles se elevaron al cielo mientras la tierra se quemaba poco a poco en las llamas. Con los humanos se llevaron a unos humanos pero fueron muy pocos. Al final pude observar que me encontraba en una nave viendo desde el vidrio de la nave como la tierra se transformaba en polvo cósmico. La mayoría me sugirieron muchas preguntas por qué Jesús no salvó a todas esas personas y solo salvó a unas cuantas. ¿Y quién es realmente Jesús?